Uuuuuuuuuuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Eh! C'est comme ça Eh! C'est comme ça Ma chérie La 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 Francia Colombia Me gusta Freeze J Balvin Willy William Te gusta Freeze Los DJs no mentes Les gusta a mi gente Y eso se fue mucho No les bajamos Mas nunca paramos Es un topalo y flan ¿Y dónde está mi gente? Que fuego se lo adentro ¿Y dónde está mi gente? Si Y 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 Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y dónde está mi gante De todo ser adentro Y dónde está mi gante Say, yeah, yeah, yeah Buster, nigger Y dónde está mi gante 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 Gracias.